Entre voces de jubilón Dios asciende a su trono, aleluya Aplaudan pueblos todos, aclamen al Señor de gozo llenos Que el Señor el Altísimo es terrible Y de toda la tierra Rey Supremo Entre voces de jubilón Dios asciende a su trono, aleluya Entre voces de jubilón y trompetas Dios el Señor asciende hasta su trono Cantemos en honor de nuestro Dios Al Rey honremos y cantemos todos Entre voces de jubilón Dios asciende a su trono, aleluya Porque Dios es el Rey del Universo Cantemos el mejor de nuestros cantos Reina Dios sobre todas las naciones Desde su trono santo Entre voces de jubilón Dios asciende a su trono, aleluya Amén 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 Gracias por ver el video